¡Oh, hola! Cuando llegó a las tiendas Half-Life 2, lo hizo acompañado de la nueva versión del motor gráfico de Valve, la tecnología Source. Siempre ha permitido a la comunidad de modders presentar creaciones interesantes. Una de ellas es GoldenEye Source, juego que revisa extraoficialmente el clásico de Nintendo 64 con su multijugador, y que ya va por encima de la versión 5.0. Comenzó a desarrollarse hace una década y todavía siguen creando contenidos. También en el lanzamiento de Half-Life 2 se produjo el estreno de una suerte de remasterización HD de la primera parte con el motor Source. Resultó ser un proyecto algo descafeinado a pesar de su carácter oficial. La mejor opción para revivir la segunda parte de la serie de Gordon Freeman en la actualidad es Black Mesa Source. Inició su producción de forma casera y saltó al circuito comercial a través de Greenlight, llegando a contar con la aprobación de Valve. Antes de que Nintendo y Mercury Steam anunciaran Metroid Samus Returns, para Nintendo 3DS, un equipo de desarrollo amateur capitaneado por Dr. M64 se empeñó en adaptar la segunda entrega de la serie de Samus Aran a los tiempos actuales. Así nació AM2R Return of Samus, proyecto que surgió como homenaje al 30 aniversario de la licencia. Está terminado y se distribuyó este verano hasta que Nintendo emprendió acciones legales. Durante ocho años, un equipo de desarrollo casero llamado Bomber Games cocinó a fuego lento Streets of Rage Remake, ambiciosa revisión del clásico Beat Them Up de SEGA. El proyecto llegó a coquetear con el online, pero tuvo que cancelar los planes por falta de infraestructura. Ahora que Blizzard ofrece StarCraft II bajo el modelo Free-to-Play, es buen momento para recordar StarCraft Mass Recall, mod que se encarga de integrar las dos campañas de la primera entrega de la serie, la original y Brood War, en la secuela. Esta ambiciosa modificación recrea escenas cinematográficas del juego original usando el motor de la segunda parte. Incluye misiones ocultas que no acompañaron al juego comercial. Son muchas las modificaciones de los juegos de la saga Doom lanzadas durante los últimos años, pero sin duda una de las más notorias es Doom Rogue-like. Integra un sistema de generación de niveles de forma aleatoria para invertir horas de juego. Cuenta con clases, arsenal clásico de la saga, niveles especiales y hasta sistema propio de mods. Ya está en marcha su sucesor espiritual, Júpiter Hell, financiado en Kickstarter. ¿Pueden unos seguidores de Pokémon crear su propio juego de la saga y cautivar a la comunidad? Sí. Pokémon Uranium se lanzó en 2016 y destacó entre los fans, pero acabó ilegalizado tras la intervención de Nintendo. Pokém Tournament se ha hecho un hueco entre los seguidores de Pokémon que comparten su afición por la captura de criaturas con los juegos de combate. Antes de esto, fuimos sorprendidos por un juego casero de peleas de la serie llamado Pokémon Type Wild. Es la combinación perfecta entre la serie de Game Freaks y Street Fighter. Luchas en dos dimensiones con combos controlando Pokémon. Los homenajes en ocasiones derivan en lo que se conoce como un demake, esto es, revisiones de juegos actuales con estilo de otro tiempo. The Legend of Zelda Ocarina of Time 2D es un proyecto que aspira a ofrecer la historia principal del clásico de Nintendo 64 en dos dimensiones, usando el estilo visual del célebre A Link to the Past. La demo gustó, pero actualmente no se conoce su estado de desarrollo. En la categoría de demake, tampoco puede faltar Final Fantasy VII en NES. Se trata de una reinterpretación del clásico de Squaresoft lanzado en origen en la primera PlayStation. Cloud, Barrett y compañía pasaban a ser personajes pixelados al estilo de Final Fantasy III, ya que era un hack de aquel juego. Este demake se puede jugar de principio a fin. Bethesda es otra de esas compañías que apuesta por los mods con sus juegos, aunque últimamente lo haga a su manera con el Creation Club. Una de las obras más sonadas de los últimos tiempos es Skywind, el ambicioso mod que aspira a llevar los contenidos de Morrowind al motor de The Elder Scrolls V, Skyrim. Skywind forma parte de un proyecto aún mayor que pretende adaptar varias entregas de la serie a la tecnología del último episodio. Resident Evil 2 Reborn no es ni el primer ni el último caso de juego casero que acaba vetado por una compañía de videojuegos. Tampoco por suerte el último proyecto casero que es aplaudido por una empresa y que crea un puente entre la compañía y los creadores fans. El equipo de Invader Games, creadores de este Reborn, recibió la invitación de Capcom para conversar y exponer ideas a los desarrolladores del remake oficial de la secuela de la serie. En el terreno de juegos caseros encontramos adaptaciones de grandes obras del pasado como Super Mario 64 Last Impact. Se trata de un hack de Super Mario 64 que incorpora 130 estrellas más, 12 nuevos, power-ups y una mayor dificultad. El juego cuenta con guión, niveles y enemigos inéditos. Usando la herramienta Open Board, un equipo de aficionados nos presentó hace más de 10 años Crisis Evil, serie inspirada en las tramas de las dos primeras entregas de Resident Evil. Cambia el género survival horror por el yo contra el barrio con sus personajes, melodías y escenarios. ¿Conocíais estos juegos caseros? Aceptamos recomendaciones, así que ya sabéis, dejadlas en los comentarios. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí.